¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos visita César Muñoz, escritor del libro de los 100 años de la escuela número 2. Del 1 al 10, 11. El cual se presenta este jueves. Los festejos fueron al por mayor, podríamos decir. Y como siempre, toda la información que tenés que saber en dos horas de En Agenda. Quedate, que ya venimos. ¡Chau! Adiós. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a En Agenda. Mitad de semana ya, 2 de noviembre del año 2022. ¿Cómo anda, flaco? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Estimado, cada vez más lejos. Sí, ¿todo bien? Bien, menos mal que tienen los brazos largos. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a En Agenda. Hoy tenemos muchos temas. Sí. Muchos. Dígaslo, dígaslo. No, no. Una variedad importante de temas, una variedad importante. Hoy nos va a visitar Fabiana Áñez para hablar de la red PAE, de la red de primeros auxilios emocionales. Mandatos sociales. Sí, todo un tema, ¿eh? Yo me acuerdo que una vez un compañero dijo, pero no lo voy a decir, pero vamos a hablar de mandatos sociales. ¿Qué dijo su compañero? Un compañero una vez dijo, esta es mi casa y el control remoto lo manejo yo porque así lo hacía en la casa de mi papá y en la casa de mis abuelos. Mentira, porque en esa época no había control remoto, pero ya mentía y agregaba. Bien, bien. A no ser que sea un compañero jovencito. Muy joven tiene que ser. En ese caso yo no era. No, era usted, por eso digo. Ah, bien. Pensé que venía por mi lado. No, jamás, jamás. Bueno, hoy miércoles, mitad de semana, con muchos temas para compartir realmente en agenda. En una semana que realmente viene volando, no sé cómo viene usted, Gustavo Giglioni, en cuanto a los quehaceres, en cuanto a las responsabilidades, en cuanto a los compromisos. Pero faltan 18 días, dijimos, ¿no? Para que comience el Mundial. Para que comience el Mundial. 20 días para que juegue Argentina. Exacto, así que lo que tenga que hacer, apurate porque queda poco tiempo. Metele. Sí, sí, pasa volando. Sí, viene volando. Volando. Tal cual. ¿Usted tiene ganas de ver ya el primer partido? Sí, la verdad que sí, 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 sí. Creo que lo hablamos a esto, ¿no? A mí el fútbol me gusta desde el lado de poder juntarte, compartir algo con la familia, gritar los goles, enojarnos juntos, etcétera, etcétera. Viene por ese lado. Así que no queda tanto tiempo. Seguramente a las 7 de la mañana le caigo el 22, le caigo a las 7 de la mañana, le golpeo la puerta ahí con un cafecito. No hay ningún problema. Gritar los goles mientras sean argentinos. Obviamente, obviamente. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Pero bueno, falta poquito, vamos a estar hablando también de esto en esta semana, que tiene muchas cositas para compartir. Vamos a nuestro lugar de trabajo, ¿me parece? Por favor, todo suyo. Estaba esperando la invitación. Mientras, vamos a recordarles nuestro número de teléfono, que es el 2964 55 97 28. Es un número de WhatsApp donde podés mandar alguna recomendación, algún saludo, algún saludo de cumpleaños. Y también en redes sociales nos encontrás como TV Pública Foguina, tanto en YouTube como en Facebook. Y en Instagram estamos como arroba TV Pública Foguina, donde vamos volcando parte de la información y de las notas que vamos realizando día a día en agenda. Así que podés compartirlo con tus amigos, seguinos también ahí en las redes sociales. Sí. Ahí faltaron algunas cosas para tirar detrás de cámaras. Viste que por ahí se caen las cosas, ¿no? Lo que se cae, lo que quede parado hay que tirarlo. El otro día se me cayó la lapicera al aire a mí y bueno, nada, son cosas, a todos nos pasan. Jamás me pasó en la vida. Hace 30 años que trabajo en televisión y nunca me pasó. Hasta hoy. Hasta hoy. Hoy puede pasar, ¿eh? Así que nunca diga nunca. Aparte, ¿por qué mentía? 30 años, ¿no? Bueno, después se quiere hacer el jovencito. Después me quiero hacer el joven. Después, claro, no. Sí, está bien. Hay incongruencia entre la cosa. Ya se va 30 años de televisión. 30 años de televisión. Es que vio que con esto de las jubilaciones todos quieren tener 30 años ya de trabajo, ¿por qué? ¿Usted ya está pensando en jubilarse? No, no. ¿No, no? No. ¿Qué haría en mi casa? Bueno, no le pregunte a casa porque van a decir, hay un montón de cosas para hacer. Claro, sí, sí, sí. Pero, no, que no, 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 la verdad que no pienso en jubilarme, no. ¿Usted? Ahí, 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 ahí. Por una cuestión de poder aprovechar a hacer distintas cosas sin tener este compromiso de estar en un horario laboral, de por ahí salir a conocer, de que medianamente uno, yo tengo 52 años, podría seguir haciendo muchas cosas, disfrutando la vida sin tener que estar en un horario de trabajo. Bueno, bueno. En ese sentido, nada más. También lo que está muy, hoy lo hablamos ya que estamos, ¿no? Claro. Lo que está muy puesto en vista también es esta posibilidad de trabajar cada uno desde el lugar que quiera y en el horario que quiera. Es como por ahí buscarle la vuelta también a eso. Claro. Usted hace deporte de motor, la tiene muy clara, puede viajar por todo el mundo si quiere, Giglioni. Sí, 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 bueno, pero uno tiene responsabilidades, dentro de las responsabilidades está el trabajo con un horario laboral que uno lo cumple y no podés decir, bueno, me voy a ir a tal lado a pasear. Claro, te frenan esas cosas. Eso, nada más, nada más. Y por ahí, no sé, qué sé yo, si te toca arrancar a jubilarte a los 60 años, por ahí es como que hay que ver cómo llegás a los 60. Y ya no tenés tanta energía quizá, ¿no? Sí, podés disfrutarlo de esa manera como lo podés disfrutar a los 50 y pico. De verdad, de verdad. Bueno, vamos a comenzar con la información del día de hoy que tiene que ver con algo que ya habían anunciado desde el sector judicial. Están llevando adelante un paro por 48 horas y lo que más preocupa en este caso, hay que decirlo, es que es sin guardias mínimas. Claro, que eso comenzó hoy, hoy, hoy y mañana es el paro. Esto lo dio a conocer los dos gremios de los judiciales, estamos hablando de Unión de Empleados Judiciales de la Nación y también del Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia, CEJUF, como más se conoce, ¿no? Exacto. La persona que habló, que anoche, por ejemplo, pudimos pasar una nota en el noticiero de una de las representantes de CEJUF, como es María Alicia Ponce, que dio a conocer que van a llegar a un 70% de recomposición salarial en lo que va del año, pero creen que no puede ser menos de un 95% lo que ellos están pidiendo por la inflación y por cómo aumentó todo. Y dentro de las novedades también que dijeron es que hoy, en el caso de Ushuaia, hoy va a ser sin concurrencia. En el caso de Río Grande va a ser con una concentración en tribunales de YPF y el día viernes se van a volver a juntar, van a realizar una asamblea para establecer y coordinar las medidas que van a llevar a cabo la próxima semana. O sea que esto es hoy y mañana el paro, pero no quita de que la próxima semana puedan llegar a continuar, ¿no? Exacto. Bueno, atención con esto entonces, este paro de judiciales, que vale la aclaración, ¿no, Flaco? Acá hay que hacerlo. No todos los empleados judiciales son jueces, ¿no? Estamos hablando del sector trabajador, al igual que lo existe en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo, ¿no? No todos tienen el mismo nivel adquisitivo, el mismo salario mensual, porque muchas veces uno cuando habla de judiciales piensa únicamente quizá en las máximas autoridades. Y en este caso los reclamos vienen sobre todo porque los más perjudicados son los sectores más bajos, al igual que el resto de los integrantes de la provincia, ¿no es cierto? Tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, comparado con la inflación que se viene sufriendo en el último tiempo, siempre el más perjudicado es el trabajador y por eso este reclamo, ¿no? Días atrás hablábamos un poco de este reclamo que realizaron desde el sector camioneros también, del sector privado, ¿no? En donde habían logrado un aumento que si mal no recuerdo era del 107%, Flaco. Yo no recuerdo el número, 107%. Sí, 107. Y uno por ahí decía, es una barbaridad un número tan alto en una paritaria, lo cierto es que ese número no es muy lejano a lo que ocurre en el nivel inflacionario que viene teniendo el país y por eso es entendible también que el reclamo se realice desde el sector de los trabajadores y que bueno, que en este caso sea reconocido. Vamos a ver qué es lo que ocurre, paro hoy, mañana, pero hay que ver qué pasa después. Hay que ver qué pasa y esto obviamente que está tocando a todos los sindicatos, ¿por qué? Porque si vamos a la realidad, la inflación de este año fue muy alta y hay muchos sindicatos que por ahí todavía no terminaron de cerrar 20-21. Exacto. Entonces, le queda un montón, y ni hablar de lo que es este año, con la inflación que tuvimos. O sea, ¿cómo llevas adelante tu familia, los gastos mensuales en tu casa si estás con escalas atrasadas? No, y aparte la otra flaco es que, por ejemplo, en el sector del petróleo al menos, para que te des una idea, el aumento se da en base a la inflación. Si la inflación del mes de agosto es del 1%, bueno, en septiembre los trabajadores están cobrando un 1% más. No hay discusión, no hay debate, se paga automáticamente un 1% más. No es el caso del resto de los sectores en donde vos tenés una inflación del 1% en agosto y en septiembre te estás sentando a negociar cuándo lo vas a cobrar. Y capaz que lo cobras en noviembre. Entonces, ya esos tres meses, la inflación, para que se entienda, ¿no? La inflación termina comiéndote... Claro. La ganancia, o sea, la ganancia, ese aumento que te dieron. Exactamente. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque el paro es hoy y mañana, pero nos quita que la actividad, el cese de actividades, se extienda también para la próxima semana. Bueno, vamos a seguirlo a este tema. Seguramente va a haber información antes del fin de semana o para la próxima semana a ver si esto continúa o no. Otro de los temas que tenemos para el día de hoy es hablar un poquito del Hospital Regional Río Grande, donde va a ser bautizado con el nombre Doctor Ernesto Julio Loeffler. Esto se realizó, fue un proyecto que fue aprobado la semana pasada por unanimidad en la legislatura fueguina. Sí, esto comenzó allá en el año 1984, días después que fue el accidente del Learjet en que perdieran la vida funcionarios del exterritorio, donde el personal del Hospital Río Grande cursó una nota con firmas al expresidente de la legislatura, Daniela Mena, donde solicitaron que el nosocomio del Norte Foguino, o sea, el hospital de nuestra ciudad de Río Grande, lleve este nombre. Así que, bueno, esta nota fue fechada el 22 de mayo de 1984. Sí, claro, porque el 15 recordemos que fue este accidente que vos mencionabas, Flaco, y recordemos también un poco quién fue el Doctor Loeffler, ¿sí? Él llega en el 77 a la provincia, durante siete años fue ginecólogo, una persona muy querida en el Hospital de la Ciudad de Río Grande, fue su director, y fue precisamente, ¿cómo se dice?, personal y compañeros del Hospital Regional quienes hicieron este pedido semana después. ¿Qué pasa? Recordemos que en Argentina esto se ha ido modificando, pero en ese momento había que transitar por lo menos 20 años desde el fallecimiento de la persona para poder colocarle el nombre a algún establecimiento público. No, pero eso fue... Esto se fue, claro, esto fue en el 84. Pasó mucho tiempo, claro. Por eso, exacto, por eso es que, ¿cómo se dice?, por eso es que en el momento no se hizo caso, después quedó un poquito olvidado y ya pasaron 37 años, ¿sí? Claro. Estamos a 37 años de todo esto, 38 años de todo esto. ¿Qué más? A ver, recordemos también que él en ese momento después asume como legislador, y asume como legislador también por pedido de dos grupos políticos, podemos decir, de la ciudad, lo llevan al puesto de legislador, y asume en el año 83, el 10 de diciembre, junto con Raúl Alfonsín, con el regreso a la democracia, ¿no? Ah, verdad. O sea, a ver, todo esto pasa en prácticamente muy poco tiempo, pero como para recordarlo, ¿no?, porque a veces es complejo hacer historia sobre cosas que quizá teníamos olvidadas, ¿no? En este caso, bueno, la legislatura, por unanimidad, aprobó este proyecto para darle nombre, así que, bueno, decía, 120 compañeros en su momento habían firmado este petitorio, ya 120 personas para el año 1984 en Río Grande, es un montón, ¿sí? Así que, bueno, este petitorio pudo cumplirse, lleva el nombre de doctor Ernesto Julio Loeffler desde acá, por supuesto, un abrazo grande para toda la familia, y hacemos un poquito de historia también porque quizá muchos conocen a quién es el legislador, en este momento Damián Loli Loeffler, conocen al doctor Ernesto Loeffler, que también es juez provincial, pero poco se conocía del doctor Ernesto Julio Loeffler, que tuvo un lugar importante en el hospital, tuvo un lugar importante en la legislatura, y los propios compañeros de trabajo allá por el año 84 hicieron el petitorio que se cumple 38 años después en la legislatura provincial por unanimidad. Bien, vamos a cambiar de tema, y desde este lunes a las 0 horas dio comienzo el Cyber Monday, donde se impulsa la compra de televisores y aire acondicionado, como también notebook, son los tres artículos más elegidos. A ver, ¿me repite? ¿De qué? ¿De cuáles son los tres más? Televisores, aire acondicionado y notebook. Bien, está. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Era una pregunta. Esto comenzó el lunes a las 0 horas del lunes y va a finalizar esta noche a las 24, así que si querés podés aprovechar y poder acceder a todo esto. 1.300.000 visitas ya tuvo el sitio donde la facturación fue de 1.300.000.000 de pesos. Ah, pa. ¿Sí? Un número importante. Un número importante, sí. Dentro de... 1.000.000 pesos por persona. Claro, muchísimo, muchísimo. Obviamente que hay mucha gente que espera en estos días estas ofertas, que en este caso por ahí lo de los televisores, uno lo apunta directamente a que se acerca al Mundial, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vos decías, comenzó a las 0 horas del lunes y finaliza hoy miércoles a la hora 0 del jueves, digamos. Exactamente. Está bien. Bueno, según los datos de la organizadora del evento, la Cámara Argentina de Comercio Electrónica, la CASE, entre los productos más comprados, figuran, como decías vos, flaco, televisores, aires acondicionados, notebook, todos los artículos incluidos al programa Ahora 30, que recordemos fue impulsado también por el gobierno semanas atrás. También la categoría viajes de cara a las próximas vacaciones. Es verdad, ¿no? Sí. Estamos en noviembre. Es un buen momento para... Es un buen momento. Claro. Sí, sí, sí. Que también, bueno, se posiciona como una de las más interesantes, digamos, para los consumidores. La Cámara difundió también esto que vos decías, flaco, ¿no? Que en el primer día 1.3 millones de personas navegaron en el sitio oficial. Una barbaridad, una barbaridad. Lo cual también te lleva un poquito a que a veces la página se cuelga, no podés realizarlo, tiene que ver con esto, ¿no? Claro, la cantidad de gente que está entrando por ahí en el mismo momento. Exacto. O está navegando en el mismo momento. Y por lo que pudimos saber, se incrementó en un 105% comparándolo con la edición anterior, que fue el 2021. Exactamente, exactamente. Bueno, más o menos, pasa que esto en realidad está mal, ¿no? Pero dice que el ticket promedio de la plataforma se ubicó en los 13.214 pesos. Pero por esta cuenta que hacíamos recién, ¿no? Pero creo que hay personas de, no sé, si la mayoría compró televisores, aire acondicionados y notebook, no creo que hayan salido 10.000 pesos, porque si es así tenemos que ingresar ya mismo, flaco. Claro, claro. No sé cómo lo están tomando, porque si estamos hablando de la hora 30 que está dentro de esta posibilidad, bueno, 30 cuotas de 13.200, por ahí estamos más cerca de alguno de estos productos. Estamos hablando casi de 400 lucas. Sí, puede ser, es verdad. Hay televisores que valen eso y más también. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Hay celulares de alta gama que también están dentro de estos precios. Es verdad. Y en este caso, hablando de esto, el aire acondicionado por ahí hasta es más económico que esas dos cosas. Sí, 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 tal cual. Y es algo que también se piensa de cara no solo al mundial, sino de cara a lo que se viene, que es el verano. Bueno, falta muy poco y bueno, esto es una prioridad para algunos, ¿no es cierto? ¿El regalo en el norte del país? Una prioridad para algunos, el aire acondicionado en lugares es fundamental, está bien. Después tenés que controlarte mucho con el consumo de energía, porque bueno, ahí se nota mucho a fin de mes en la factura, pero hay mucha gente que le da el uso justo al aire acondicionado en un momento indicado y bueno, sirve y mucho. Sí. ¿Algo usted que quisiera adquirir con el Cyber Monday? No. ¿Se le viene algo o no? No, no, no. ¿Tiene todo? ¿Es feliz? Sí. ¿Está completo? Dentro de todo, sí. ¿Es bueno? Dentro de todo, sí. Siempre algo más quiere, pero no entraría dentro del Cyber Monday. ¿No? No. ¿Me lo cuenta en el corte, le parece? Dale. Tiene cuatro ruedas. Ah. No entra ahí, ¿no? No sé, no sé. No entra, ¿no? No hay... No, no creo. No. ¿Un carrito de supermercado, dicen acá, que puede comprar? Un poquito más arriba y vamos a optar algo más con techo. Le va a poner una chapa arriba al carrito. No, no, no. Cada uno hace lo que quiere, está bien. Claro. Bueno, me lo cuenta en la pausa, ¿le parece? Bueno, dale. Hacemos la primera pausa. Ya venimos con más en agenda. Ajá. Porque lo digo yo, dijo. Claro. Pero sí, obviamente. Así es. Y ahí terminó la conversación. Uy, se la perdieron, mirá. ¿Qué va a hacer? Hubiésemos salido al aire antes y enganchaban la chamba. Sí, 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 tal cual. Bueno, pero ¿qué es así? Porque se hizo toda la vida así y porque acá mando yo y porque... ¿Será así? Y porque... Hay gente que sí se maneja de esa manera. Sí, sí, sí. Usted no es de esos. No, jamás. No me lo permitiría. ¿No? No me lo permitirían, en realidad. Ah, ah, ah. Mi compañera, mi hija, no, no. De esas cosas ya, por suerte, es como que... ¿Qué le parece si la acoplamos a la charla a nuestra invitada, Fabiana Áñez? Porque me parece que es un tema muy importante. Fabiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Qué bueno, qué bueno volver. ¿Cómo estamos? Estábamos hablando en la pausa sobre los mandatos, sobre esto que se trae de familia, se come sí o sí los domingos al mediodía. Obvio. Todos juntos. Qué fastidio. Obvio. Ya está, ya fue. Sí, ya. O no. No sé si fue, el punto es si yo quiero ir, está buenísimo. El punto es cuando no querés ir, ¿qué pasa? Claro. No, todo lo que se genera alrededor de eso, decir no, no voy. La persona, primero todo el proceso y la cabeza, cómo vuela, todo lo que tarda en decirle no voy a ir. Ajá. ¿No? Si te animás. Si te animás a decirlo, como para arrancar, ¿no? O sea, y pueden pasar, capaz que vos ya sabés desde el lunes, que el próximo domingo no vas a ir. Y vos dejas pasar lunes, martes, mi dolor de panza, dolor de estómago. ¿Cómo lo digo? Cómo se lo digo para que, y te lo cruzas mil veces quizás a ese familiar, que sabés que es donde se va a ir a almorzar. Y te dice, tenés que, claro, sí, sí. Y decís, y no sé cómo decirte que no voy a ir. Que el domingo no voy a ir. El sábado de la noche te empieza a oler la cabeza, ¿no? Sí, sí. Te descompones. Entonces, es tremendo, digo, en algo tan lindo que puede ser un compartir con un otro, cómo puede ser tan costoso cuando vos no querés ser parte de esto, ¿no? En decisiones a veces hasta de lo cotidiano. Ahora, imagínate en decisiones más complejas, donde entra la sexualidad a veces a jugar, ¿no? Cómo ese mandato social empieza ahí a verse, cómo los chicos, yo pensaba, se vienen las épocas donde ya están las inscripciones para las universidades, terminan esos sextos o séptimos años, según si son escuelas técnicas o bachilleratos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué vas a estudiar? Claro. No, porque vos, y de chiquitito, ¿eh? Ya de chiquitito va a ser doctor, va a ser abogado, va a ser psicólogo, va a ser médico. ¿Lo dice el pibe o lo dice el padre? No, la familia. Ah, claro, la familia. La familia, por lo general, y es re frustrante. Yo, por suerte, tengo la posibilidad de conversar mucho con chicos que se encuentran estudiando, ¿no? Y la verdad que conversamos, y cómo le digo a mi familia que yo hace tres meses dejé de estudiar. Claro. Y que en realidad, en vez de ser arquitecto, estoy estudiando música. ¡Oh! ¿No? Y que... ¿Y cómo vas a vivir de la música? Claro, y que vos sabés que lo más sorprendente es que el primer castigo es, o te volvés y dejas todo, y parece que, ¿no? Que te cortan la posibilidad de continuar tu proyecto de vida. Y por otro lado, tiene que ver muchas veces con lo primero que restringen es lo económico. Fíjense en el costo que lleva de decirle, che, yo quiero esto, ¿no? Eso que hablábamos de las elecciones, ¿no? Sí, sí. Y es muy fuerte, es muy fuerte. Digo, desde un simple almuerzo, una proyección, un proyecto, te querés ir a vivir solo o irte a otra provincia, ¿no? ¿Cuántas personas vienen a Tierra del Fuego? Porque quizás hay algunas cosas que son como más permisibles, o están como más naturales, las tomamos como diferentes. Que en los pueblos hay cuestiones muy tradicionales donde no hay posibilidad. Claro. Sí, de ver, no sé, dos chicas de la mano. Claro, sí, sí. ¿No? Digo, estas cosas que... Vos decís, ¿por qué? Ahí te freno un cachito, Fabi, porque vos estás hablando, por ejemplo, del caso de ir a estudiar, de cómo automáticamente es coercible cuando dices, bueno, perfecto, no querés estudiar esto que habíamos acordado, no te mando más plata. O sea, es como que es el hecho. Pero, ¿por qué son tan, cómo se puede decir, tan penetrantes los mandatos sociales, que más allá de que te saquen la plata o no, que te acompañen o no, a vos o a mí, al no cumplirlo, me genera una incomodidad. Porque todo parte de ahí, ¿no? Porque de última, sí, es únicamente la cuestión de la guita y bueno, le buscás la manera. Es como, porque en el caso de ir a almorzar el domingo, a la casa de los abuelos, a las 12, todo impecable, no me van a sacar plata, quizás. Pero sí me va a generar un algo en mi interior que me va a terminar llevando a cumplirlo, quizás, ¿no? Y sin querer, que es lo que nos ocurre por ahí. Sí, y cómo después lo replicamos cuando ese adulto después vuelve, ¿no? Porque después es una cosa como que no para, replica, replica, replicamos, ¿no? Imagínate que vos desde el momento en que nacés, lo escuchás todo el tiempo. Somos personas, somos seres humanos con historia. No es que hoy me desperté, soy Fabiana, 2 de noviembre, ¿no? Y soy esta, digo, Fabiana tiene una historia, como la tenés vos flaco, la tenés vos, digo, todos tenemos una historia. Uno puede ir trabajando, negociando, pero quizás no todas las personas tienen las herramientas o se han cruzado en la vida con personas que te digan, che, podés elegir. Y está muy bien que elijas. Sí, hay que hacerse, por supuesto, toda elección tiene sus consecuencias, pero esta cosa del mandato puede llegar realmente a determinaciones graves, ¿no? Hasta poder decir, no estoy viviendo la vida que yo quiero vivir, no es lo que yo elijo. Siempre está esta cosa de, una cosa es acompañar a los padres porque ya están más grandes. De hacerse cargo, uno no deja de ser hijo, ¿por qué hay que hacerse cargo, no? Y qué bueno es poder hablarlo. Es muy suerte esto. Qué bueno poder hablarlo también a eso, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué pasa cuando esto de conversar, no? Acá hay muchas personas a veces que están solas en la vida que toman la decisión de vivir solos. Tienen hijos o hijas o hijes, lo que sea, ¿no? Y esos hijos parece que, si vos no lo conversás, están como obligados a cuidarte. No se pueden ir a estudiar, no pueden proyectar su vida, ya tienen que ir a trabajar, se tienen que hacer cargo de, porque vos los criaste, no sé, de pagarte la luz. Digo, es muy fuerte. Claro, como que tienen la obligación de una devolución. Claro, y la verdad que nada de eso es así. Y que incluso está mal visto, ¿no? Cuando es como una muestra de ingratitud, tipo, che, escúchame, nosotros hicimos todo por vos y vos ahora ni estudiás, ni trabajás, ni etcétera. Todos esos comentarios que aparecen, no sé, se me ocurre un domingo a las 10 de la mañana cuando quizás no te quisiste levantar a limpiar, ¿no? Claro, y no hace falta solamente hablar con los chicos. Digo, personas de nuestra generación también, hasta el día de hoy, yo te puedo asegurar que más del 50% no vive la vida que le quisiera vivir, por esos mandatos sociales. Personas adultas. Personas adultas, que siguen haciéndose cargo de un montón de cosas, por esto, ¿no? El que van a decir el otro. Si yo digo, ¿sabes qué? Y no tengo ganas de cuidarla. ¿Por qué tengo que cuidarla? ¿O por qué tengo que cuidarlo? ¿No? Sí, igual hay... Esta cosa ahí, insistente. Igual, a ver, no sé qué opinás vos. Yo creo que eso también hay que tratarlo con cuidado y de manera equilibrada. Porque también hubo como una corriente en los últimos años del, yo a esto lo solté, vos vivías soltando todo. Y es como que de un día para otro, eras una persona súper comprometida con todo el mundo y un día dijiste, no, no me comprometo nunca más nada con nadie. Por el simple hecho de caer en este grupo de, yo soy una persona libre, me olvido de todo. Es un equilibrio también, ¿no? Sí, igual yo, nosotros no acordamos con el solté. ¿No? Porque volvemos a insistir que somos como un libro, creo que un día lo hablamos, ¿no? Como que uno puede cerrar ciclos. Pero venimos con historia. Claro. No es que yo te suelto y no fuiste nada. Claro. Hay un aprendizaje, hubieron experiencias. Que uno pueda elegir, pero previamente siempre lo decimos, esa conversación previa, ese acuerdo. Mirá, ahora no puedo, no voy a ir ahora por diferentes razones, pero seguramente en estos días voy, ¿no? No es me desentiendo, me lavo las manos, porque tampoco hablamos de eso. Digo, somos personas con historia. Está buena esa aclaración también. Y volvemos a lo mismo de siempre, comunicación. Comunicación, acuerdos, diálogos. No voy a ir el domingo al mediodía. Claro. Mirá, tengo este problema, pasa esto, pasa aquello, por ahí pasó el miércoles. No sé, buscarle la vuelta, pero... O no quiero también, ¿no? Ese día o tenés otra cosa para hacer. Y no es necesario hacerse toda una película de, uy, le voy a decir que no, ¿cómo lo van a tomar? Claro, ahora, viste que estamos transitando el Día de los Muertos, según la cultura y todo, ¿no? Bien. Yo siempre hago esta reflexión. ¿Por qué ahora todo el mundo va al cementerio? Y si no, vas. ¿No? Y si no, llevas esa flor que tenías que llevar, digo... Pero eso viene de... De los mandatos. Generación en generación, claro. Totalmente. Por eso traigo estos temas que vos decís, no es solamente hablar de la cena del domingo. Ese mandato, a ver, de la libertad de poder elegir dentro del respeto, dentro del cuidado, de no molestar a ese otro, ¿no? Siempre cuidándonos. Pero cuando uno empieza a elegir lo que quiere, desde elegir, mirá, ¿sabés qué? El día que, muera, yo quiero esto, ¿no? Básicamente, porque son temas que uno no los trae a la mesa, no los hablas, empieza todo a acomodarse diferente. Al principio siempre va a generar tensión, ¿eh? Siempre va a decir, ¿ahora qué pasó? ¿Quién va a hablar de estas cosas? O aparecen los límites de alguna manera. Pero siempre que esté la palabra y se acuerde, todo es mejor. Y aparte la persona se siente diferente, porque hay costos muy caros emocionales, ¿eh? Tremendamente caros. Hasta llegar a pensar que uno no tiene vida. Claro. ¿No? Claro. Mirá, me quedé pensando con esto, ¿no? De que vos decías, Flaco, también. Siempre la base es la comunicación, el poder hablarlo. Y esto que vos traés, Fabi, de decir, todo tiene un costo siempre, ¿no? Quizá no le va a caer simpático al otro la primera vez que vos le digas, la verdad es que yo, este fin de semana, no quiero ver el partido con vos, lo quiero ver solo. Se me ocurre, ¿no? Lo voy a ver al partido con vos, Flaco, no te preocupes, y lo vamos a ver juntos. Pero a la larga, eso termina del otro lado, y si es necesaria, vos podés incluso hasta dar una pequeña explicación. Tengo ganas de verlo solo, etc. Como para que no caiga del todo mal. Pero eso es un ejercicio que el otro también aprende a aceptar, ¿no? De decir, bueno, fue claro, no quiso. Lo cual no quiere decir, no es más mi amigo, no es más mi... No, pero aparte que puede decir al revés también. También, puede ser al revés, donde otra persona venga y te diga, no, no tengo ganas de estar el domingo con vos, quiero estar en mi casa solo porque quiero... Yo no me gusta personalizar algunas cosas, pero cuando vos podés acordar las cosas en tu hogar, con la persona que estés, todo es diferente. No significa que sea color de rosa y espléndido. No, porque no se trataría de las relaciones entre las personas. Vamos a tener cosas. Pero cuando vos podés acordar, mirá, hoy tengo un mal día, llego, la verdad no tengo ganas que me hable. No, digo, y estas cosas fluyen distinto. El punto, vuelvo a insistir, hay que elegir, pero siempre tiene que estar habilitada la palabra. Y los mandatos, dejemos de un lado los mandatos. ¿Cómo hacemos, Fabi? ¿Cómo hacemos ahí? Ahí está el tema. Yo estoy feliz por estas generaciones que nos interpelan. Totalmente. Y nos hacen pensar en este tipo de cosas, ¿no? Pero yo digo, si podemos convocar, ¿no? El convocar esa invitación al domingo de otra manera, ¿no? Vengan los que tengan ganas de, no sé, de jugar un juego de mesa y de paso comemos. Ya hay otro modo. Entonces vos vas a elegir. Quien no quiera venir, está todo bien, nos vemos la próxima. Empezar con estos mensajes, no con la exigencia de decir, vos no venís, bueno, ya no sos parte de la familia, porque la abuela no sabés cuántos años le quedan, si mañana se levanta, se acuesta, o qué le pasa. Y vos decís, por favor, todo lo que le ponemos a carga y pobres personas que eligen querer hacer algo diferente. Bueno, y se ve mucho con los adolescentes. Hoy en día yo tengo dos hijos adolescentes y yo el día domingo no los obligo a que se levanten a almorzar porque es una costumbre en mi casa almorzar todos juntos el domingo. Ya está. Creo que llegó un momento donde uno hizo ese clic y todos somos libres de tomar decisiones. Nosotros, por ejemplo, el acuerdo que tenemos es con mis hijos, una pavada, ¿no? No me claves el visto. Al menos decime, no tengo ganas de conversar. Entonces eso no genera preocupación en el otro. Y esto si a vos te dicen, che, ¿por qué no viniste al doble? Y la verdad no tenía ganas, no tiene que ver con algo personal. Eso también está bueno explicar a veces. Porque si no, el otro arranca con imágenes, viste, la inventada, que vos decís, se armó una historia donde no le había... Y era, o como vos decías, era básicamente querer ver el partido solo porque no te gusta escuchar ruido. No era ni más ni menos que eso. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, poder buscar el hecho en sí y no cargarlo de emociones, del que le parece, porque todas estas cosas que uno empieza a conjeturar, donde... Está bueno poder anticiparse, porque yo pienso ahora en el Mundial, pero también pienso que se vienen las fiestas, se vienen los cierres de años donde los chicos tienen que irse a estudiar. La fiesta, tocaste. O que diciembre, enero y febrero son los meses de las vacaciones para ir a ver a la familia que nos ven en todo el año. Y quizá, no sé, tu pareja no quiere ir a ver a tu familia. Quizá tu pareja quiere ir a la playa a estar... O quiere tomarse vacaciones solas. No sé, se me ocurre. No, ese es un tema súper importante porque las vacaciones me parece que es crucial. Es las discusiones. Las tensiones hacia el adentro. Ya sea con tu pareja o sin tu pareja y con tus hijos. Claro. Porque si te llevas a los pibes no los vas a llevar todo el día a la casa, ¿no? ¿Dónde? Sí. Digo, a ver. Sí, tal cual. Ustedes me entienden. Entonces, esos son acuerdos. ¿Por qué no buscar otros acuerdos? ¿Por qué seguir eso que todos los años y el año nuevo lo pasás con fulano, que la familia, supongamos, de la mujer? Claro. Y la Navidad se pasa con la familia y no. ¿Por qué todo eso, no? Empezar a elegirlo y disfrutarlo porque si nosotros lo elegimos, no importa con quién ni dónde, pero la sensación de placer, de bienestar, de equilibrio va a ser otra. Claro. Y lo mismo le pasa a los chicos. Si a los chicos los dejamos elegir, te puedo asegurar que esa cena va a ser totalmente diferente. Porque van a estar ahí, no vas a estar renegando porque está conectado con el celular, porque está mirando si son las 2 de la mañana y ya lo vienen a buscar para ir, ¿no? Sí. Vacaciones y fiestas. Y sobre todo, respetar qué quieren estudiar. Les pido, por favor. Sí, totalmente. Es un proyecto de vida. Es para toda la vida lo que uno elige cuando estudia. ¿Vos sabés qué? Sí, y el apoyo es fundamental. Y el apoyo. O negarse también es algo que queda marcado. No, si no estudias esto, no te vas a estudiar. Fíjate vos todo lo que vas a hacer. Exacto. Y a veces no tienen las herramientas con 18, 19 años de entender que pueden tener una beca, que se pueden ir igual. Digo, es muy duro. Claro. Que se pueden arrepentir también, ¿no? Y se pueden equivocar y decir, ¿sabés qué? Empecé esto y no llegar. ¿Cuántas? No sé si ustedes conocen muchos casos, pero cuántos se han recibido, ¿no? De abogados, médicos, arquitectos, todo el deseo puesto de ese adulto, llámese mamá, papá, bueno, tío, algún familiar. Y después no lo ejercen. Nunca se preguntaron por qué no lo ejercen. Eso es un mandato social clarísimo. Va más allá quizás de la capacidad laboral. Totalmente. Pero al que le gusta hacerlo, lo va a hacer igual, aunque sea voluntariamente lo ejerce. Por ahí cambiar la pregunta de qué querés estudiar o en qué carrera te vas a inscribir, al qué querés hacer, ¿no? Al qué te gusta. O cómo te ayudo a pensar juntos. Pensemos juntos. Qué posibilidades. ¿No? A ver, te acompaño. Pero es tu decisión. Te puedo dar un año de que puedas pensar y puedas ir y venir. Porque los chicos no tienen las experiencias de la vida universitaria. Pueden decir, sí, me encanta odontología, ¿no? Y cuando llegas, no es lo que vos esperabas. Y aparte la separación de la familia, porque viene un corte muy importante para ellos. Bueno, y eso también respetar los tiempos, ¿no? No seamos tóxicos a las familias. El videollamada, todo el tiempo. A ver, mostrame qué compraste, qué estás estudiando. La videollamada, ¿y cuando nunca le hiciste una videollamada cuando vivía con vos? Claro, la verdad, la verdad. Digo, demos esos oxígenos. Basta de tanto mandato de mostrar, mostrar con quién está, cómo está. O se ponen de novios. ¿Y qué hace? ¿Qué estudia? ¿Dónde? ¿Qué te importa? En vez de preguntar cómo es, cómo te hace sentir, ¿no? Una respuesta buena sería, ¿qué te importa? Yo estoy bien, sigamos. No todos los chicos y chicas pueden decirlo a veces. Y a veces hasta en eso están limitados en la elección. Es muy fuerte los mandatos. Tema para seguir, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque creo que distintos temas que podamos hablar, en todos podemos incluir los mandatos. ¿Por qué sí es? ¿Por qué no esto? Porque mi papá me dijo, porque mi papá hace tal cosa, yo tengo que hacer lo mismo. No. Hay cosas que es tu vida y esta es mi vida. Y por más que sea padre, hijo, madre, hija, son vidas distintas. Y viste cómo se desvaloriza cuando no es esa opción. Claro. ¿No? Sos desvalorizado, descalificado, no sos ni hasta considerado en el diálogo. Después te cruzás a esa familia y prácticamente no te habla de ese hijo, hija o hije sobre lo que está haciendo sobre su vida porque no fue la elección. Es muy fuerte. Hay veces hay que escuchar y uno le termina por eso. Che, ¿qué pasó con Fulán? Porque no te lo enuncian, ni te lo puede decir de lo fuerte que es. Bueno, a ver, como para dejar así un mensajito respecto a los mandatos. A ver, vivimos en un mundo lleno de mandatos, ¿no? Que están históricamente instalados. Creo que por más que uno diga yo me estoy deconstruyendo o voy por camino, lamentablemente es largo, ¿no? ¿Cómo lo acompañamos? Sobre todo a los más jóvenes. Primero a los más jóvenes vuelvo a insistir en la herramienta que dimos para las elecciones. Seguir trabajando sobre ese título, lo positivo, lo negativo y tomar una decisión. Que nunca van a estar solos, siempre va a haber un otro, compartirlo. Que es normal que se enojen las familias, que se enoje la mamá, el papá, el tío, el abuelo. Es algo absolutamente normal. Que no sea un tema ese, que no sea un tema tomar cualquier tipo de decisión, ya sea, por ejemplo, una separación por los hijos en el medio, ¿no? Digo, el tomar decisión va a tener un costo. Pero si ese costo yo lo puedo aguantar y resistir a pesar de... Hay que darle para adelante. Porque después sigue. Fabi, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Fabi. Siempre quedamos pensando, ¿no? Como que, che, hubiese estado bueno haber seguido con esta charla. Pero bueno, ya está. Pero el control remoto lo sigue teniendo usted, Gileoni. Disculpenme que se lo diga. Obviamente, por eso vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otro tema. Y volvió el trabajo para la Comisión de Auxilio de Ushuaia, ¿sí? Porque vuelven a hacer rescates. Noticia que, de ahora en más, seguramente va a ser, no te digo todos los días, pero va a ser muy frecuente. Esperemos que no. Bueno, pero sigue pasando, sigue pasando. En este caso, lo que estamos viendo fue en Laguna Esmeralda, donde fue el lunes, a las 15, 30 horas, le avisaron, fue alertada a la Comisión de Auxilio de Ushuaia, por una persona que estaba lesionada en miembro inferior con la imposibilidad de seguir caminando. Bueno, esto fue en la senda de Laguna Esmeralda, recordamos que en la senda de Laguna Esmeralda, con esto del clima que tenemos, por ahí hay muchas raíces, hay piso húmedo. Si no tenés la indumentaria adecuada, está la posibilidad de que te tuerzas un pie, que te caigas, un montón de cosas que pueden pasar. Y bueno, obviamente que ahí es donde tiene que actuar la Comisión de Auxilio y más que nada a veces porque no vas con la indumentaria correspondiente, ¿no? Esto le pasó a un turista bonaerense que estaba en el lugar y bueno, al no poder seguir caminando, tuvieron que llamar a la Comisión, que la Comisión llegó alrededor de las 16, 40 horas, ¿sí? Para posteriormente, 18, 20, lo pudieron sacar del lugar y obviamente lo pudieron llevar al lugar que corresponde. Pero bueno, volvemos a recordar, ir con la indumentaria correspondiente, ¿por qué? Porque a veces pasa que puede estar muy lindo el día, pero Tierra del Fuego, por momentos cambia el clima, llovizna y el piso se transforma de ser dificultad baja a dificultad media, por decir algo, ¿no? No quiero decir que justamente sea así, pero ya se transforma en un piso por ahí un poco más peligroso, donde si no tenés la cancha, podríamos decir, del terreno de Tierra del Fuego y te pueden pasar estas cosas. Las raíces son tremendas, más de una habrá andado caminando en lo que es el Monte Fueguino y las raíces que están sobre la Tierra son muy patinosas y eso genera que te puedas caer, que te puedas golpear y todo esto que después lo tiene que resolver la Comisión de Auxilio. Exactamente. Tenemos que hacer una nueva pausa, nosotros al regreso tenemos más temas, un 2 menos 10 de la tarde ya. Hoy no viene Nati, hoy no viene Nacho tampoco, ¿no? No. Bueno, tenemos tiempo para informar. Tenemos, tenemos muchos temas. Pausa, ya venimos. Bueno, vamos a continuar hablando un poquito de cultura, de historia, y bueno, seguramente ustedes recordarán que la semana pasada nosotros estuvimos realizando la transmisión con la Televisión Pública Fueguina de lo que fue el acto en el marco del centenario de la Escuela Número 2, Doctor Benjamín Zorrilla, ahí vos lo viste a través de la pantalla de la Televisión Pública Fueguina. Durante la semana también estuvimos hablando de esta escuela que ha tenido tantos egresados, han pasado también muchísimos docentes, directivos, y hoy estamos nosotros con César Muñoz, que él es bibliotecario y además es el compilador de 100 años haciendo historia, historias de vida y un poco más. Este libro que cuenta, por supuesto, el centenario de la queridísima Escuela Número 2. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por el tiempo, sobre todo. Por favor. Felicitaciones por este trabajo que lo estábamos chusmeando un poquito fuera del aire para ir entrando en tema, ¿no? Contanos cómo surge primero la idea de hacer esta compilación de este libro. Bueno, allá por el año... Mira, a ver, honestamente comienza en el 2014, un año después que yo tomo el cargo de la biblioteca de la escuela. En ese momento estaba como directora Delia Visconti y empezamos con la recuperación patrimonial de la escuela, o sea, recuperar objetos de épocas y demás y bueno, se armó una galería histórica. Creo que ahí empiezan los inicios de la recopilación informacional, pero sin tener idea todavía en la cabeza que estaba Camino al Centenario. No sé, yo en el 2014, bueno, queda bastante todavía, pero cuando empieza en el 2020, en esta pandemia que me vino bien en este sentido, empecé a buscar información, información y bueno, levantando teléfono de aquí a allá, presento el proyecto del Camino al Centenario, donde estaba... Es un proyecto macro, ¿no? Dentro de ese proyecto estaban los tópicos del Campanario, del libro, entre otros más. Entonces yo dije, bueno, pedí autorización para que, este, ocuparme del libro. Bien. ¿Esto con quién lo hablaste vos? Con la directora. Con la directora. ¿Qué dijo cuando vos le tiraste tu idea? No, le encantó, no, apoyó inmediatamente el proyecto, este, inclusive hay un capítulo destinado para los alumnos del hoy, por eso lo denominé así, los alumnos de hoy nos cuentan, en contraposición a lo que es la historia del pasado, ¿no? Este, y bueno, pero así surgió el proyecto del libro. Bien. Contanos un poquito con qué se va a encontrar la gente cuando pueda poder, cuando pueda verlo al libro, ¿no? Que ahora vamos a contarles que esto se va a estar presentando mañana a las 18 horas en el Museo Virginia Choquintel. Sí, vas a estar vos ahí. Sí. Bien. ¿Con qué se va a encontrar la gente al ojear el libro, al transitarlo? Bien. Está dividido en tres partes. La primera parte corresponde a toda la cuestión histórica, este, hay una parte que se llama El Preludio, donde rescato información de la revista del cincuentenario que en aquellas épocas estaba la directora Vilma Faedo de Varas, este, junto con su personal docente, una de ellas, o la familia que puedo recordar ahora, es, este, Aida Lodeiro, las familias Lodeiro, que son muy conocidas en la historia fueguina. Bueno, y ellos en ese momento armaron una revista a pulmón y demás, y quedó en la historia de la escuela, ¿eh? Y ahí empezaron a ver datos históricos que fui rescatando. Para los primeros 50 años. Para los primeros 50 años. Esto fue en el año... 76. 76. Que ahí, acá, ahí entra también la pregunta del, ¿cuándo se funda la escuela? Ajá. Porque en realidad no tendría que ser el centenario este año, pero ¿cuál fue el tema? No está el acta fundacional, no existe, la busqué por todos lados, habidos por haber, este, rastré hasta la tumba de Telmo Suárez, el primer director, que se la llevó seguro, ese en el año 1922, se la llevó solito, este, bueno, no, y no aparece, no aparece, no aparece, o sea, ojalá aparezca y que sean las fechas justas, ¿no? Si no estamos fritos ahí. ¿Qué se dice de esto de que la escuela en realidad empezó a funcionar dos años antes? Es cierto, eso sí está, porque lo tengo documentado, en revistas del año de monitor del año 1925 barra 26, aparece la creación de la escuela y el nombramiento del primer director, por los expedientes y decretos territoriales de aquellas épocas, ¿no? Este, sí, funcionaba en la calle San Martín, San Martín 11 de Julio y Perito Moreno, justo en esa, donde está la, era ex-gendarmería, al frente está el galpón de la Renault, ahí, ahí funcionaba la escuela. Dos años después se traslada a la actual municipalidad. Mirá vos. Contanos un poco con qué te encontraste, ¿no es cierto?, en esta búsqueda de información, porque vos mismo lo decías, ¿no? Arranca la idea a buscar información, pero aparece de todos lados. ¿Qué fue lo que más te sorprendió en esta búsqueda, en este laburo? La gente, la gente con la que me fui cruzando, la gente que se fue acercando, inclusive haber tenido la suerte, digo a ver, porque en paz descanse, la abuela Cupertina, que falleció hace como dos semanas más o menos, antes de llegar al centenario, que estaba invitada a la egresada del año 41. Y ella siempre mostraba su fotito con su guardapolvo blanco, el barril al lado de agua y la puerta de escuelas de la Muni en ese momento, y ella, Blanca Paloma, ¿no? Y nos contaba estas historias de decir, no nos permitían campera. Ah, bueno, invierno de aquella época, sí que era invierno. Bueno, entonces recordó el momento del terremoto, también cuando le robaron pan a un militar. No, no, te desarmá de la risa con la abuela. Cosas de chicos, todas cosas de chicos. Claro, la abuela con sus 93, pero lúcida la señora. Bueno, tuve la suerte de grabarla. Entonces, es un dato, es un registro que quedó para la historia, ¿no? Y la familia participó cinco generaciones. Impresionante. Claro, o sea, eso fue uno de los datos también que me encantó, ¿no? Y haberla escuchado, no conocido, pero haberla escuchado a la directora del cincuentenario, que sí está viva. Mirá. Y respecto a esto, como para ampliar, ¿no? Respecto a la cuestión anecdótica y demás, ¿qué veías, qué te transmitían los entrevistados o las personas con las que pudiste hablar? Amor por la escuela. Amor. Es la unión de equipo, de trabajo. Inclusive, hablé con Estela Monchietti, que fue una de las directoras también. Ella, hay un capítulo que se llama el capítulo noveno, la historia fueguina desde el conflicto Malvinas. Se me ocurrió ponerlo porque justo me llegó una carta inédita de un capitán, que se jubiló como capitán, pero era teniente en aquella época, que este hombre desapareció. La familia Paganis, que el hijo estaba en la escuela, los dos hijos estaban en la escuela, la maestra era Estela Monchietti. Entonces, este hombre, por cuestiones, digamos, de órdenes militares, ellos no dicen nada y se van, ¿viste? Esa es la orden que recibían. Entonces, desapareció, ya estaba en Malvinas, y ahí se llama para decir que estaba en Malvinas. Y el papá le manda una carta a la escuela, agradeciéndole todo lo que le contaban, cómo estaban los hijos y demás, y le llega a la maestra. Y entonces, Gonzalo Paganis, que ya se estaba por recibir, en ese séptimo grado de aquella época, la maestra le dice, bueno, esta es tu carta. Y le dice, no, no, quédesela usted, te recuerdo. Y hasta el día de hoy, la señora Estela la tiene viva esa carta. Es fuerte. No, es fuerte. Lo conocí al hijo y al padre. Por eso te digo, o sea, es como que venían, venían, terminaba de hablar con vos y a los diez minutos, vos estás con el libro de... Sí, 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 bueno, yo también del año tanto. Ah, venga para acá. Y así iba surgiendo. ¿Y qué lugar ocupó, ahora que vos traes el tema, no? La escuela número dos, en los conflictos bélicos que... Uf, no, muy fuerte fue. Las anécdotas que yo rescaté, por ejemplo, Ana Berbel también contó su experiencia. Varios más, ¿no? Que vivieron esa época. Pero según me narraron, que fue más fuerte el tema del 78 que el del 82. Por el tema de la seguridad, que no tenía que salir nadie. Bueno, fue más fuerte el tema del 78. Es cierto que en un momento la escuela dejó de funcionar en el lugar, se trasladó producto de la... Exactamente, eso me lo narró la señora Vilma Faedo, y entre otros más, ¿no? De aquellas épocas. Cuando en el actual gimnasio, ahí funcionaba la casa de los directivos, que la tiraron a esa casita. Sí, sí, sí. De hecho, yo rescaté el plano del 47, cuando le entregan el edificio nuevo, era un pedacito así, lo que es Belgrano y San Martín, y ahí después construyeron la casa, y aparece en el plano la casa de los directivos. Ese plano, ahí donde constata justamente lo que venían diciendo, de que la directora... Hay un libro de actos escolares de 1976 al 89, un libro así. En sus primeras páginas, menciona que la directora tiene que ceder el espacio a las Fuerzas Armadas porque iba a ser usada justamente para eso, y ella va a tener que retirarse y entregarle las llaves al comandante de la época y pase a la casa de directivos. Ahí empezó a atender la directora y hacer todo lo posible para la escolarización y demás. Ella ofreció su propia casa. Increíble. Para que... Increíble. Y no, si te digo, las porteras de la época también, que todavía están, ¿no? También tienen historias para contar. No, es impresionante. Es decir, bueno, son 100 años, ¿no? 100 años en donde han pasado muchas... Es como decirte a vos, el primer aniversario de una institución es tan importante como su cincuentenario y centenario, porque ese hilo que va a marcar es la historia. Hablabas de los libros de actas. Sí. ¿Está todo eso ahí? No, la escuela conserva el acta, los libros de acta del 64, 63, más o menos, del 63, 64 en adelante. Antiguamente lo mandaban al sótano y el sótano sufrió incendios y inundaciones. Y yo digo, son documentos que ya se perdieron. Digo, seguro que estaba el acta fundacional, seguro que estaban los primeros libros de los directores, la firma original. ¿Y sigue estando ese sótano? Sí, 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 sí. No se puede tocar la escuela. Por dentro, o sea, podés pintarla, mantenerla, pero no la podés tocar, porque ese es patrimonio histórico. ¿Y algo de esas historias aparecen por acá? Sí, en el capítulo séptimo, de los fantasmas, que los chicos estaban re locos con ese tema. También hay uno que me contaba la historia de que un portero murió, una serie de cuestiones, que murió incendiado con la máquina de la caldera, y no sé qué. En realidad no murió incendiado, era el famoso Smeiser, muy recordado, era boxeador. Y bueno, él sí falleció, pero no que no falleció de haberse incendiado, ¿no? Claro, porque, a ver, esto también se presta a esto, ¿no? A diferentes historias, a diferentes interpretaciones. Dejás mostrarte, acá, este es una copia, ¿no? Porque las porteras de aquella época tienen el original. Y en una de las partes aparece mini reportaje a Smeiser. Ajá. Bueno, y él era, él era boxeador, y le hicieron la entrevista a los chicos, ¿viste? Le hicieron el reportaje a los chicos mismos. Sí, los chicos, que iban al diario El Sureño para entender qué hace, qué no hace. ¿Esto de qué año es? ¿Te acordás? La ECA del 80 barra 90, más o menos. La ECA del 80, increíble, claro. Todo esto son, claro, son documentos históricos. Sí, tengo para decirte, mira, uno de los grandes regalos que me entregó la señora Aida Lodeiro, que yo le agradecí enormemente, me entregó un documento de uno de los directores de la ECA del 50, un poemario de Isidro Zapata. Ajá. Isidro Zapata, ahora te digo, ¿quién era Isidro Zapata? Mira, acá tiene, él. ¿Te trajes de todo? Él era Isidro Zapata. Mirá, director. Esta foto me la entregó el Museo Choquintel, el archivo del museo. Isidro Zapata, como decíamos. Y acá está el escrito de letra de la maestra en ese momento, que era el poemario de él. Mirá vos, bueno, a ver, muchísimas, muchísimas historias. Sí, acá estamos viendo todos estos documentos. Sí, esto es todo el trabajo de investigación. Mirá, en el año, para decirte, vos me hablabas de esto, de cuándo se instaura la escuela, en qué espacio, ¿no? Sí. Y acá lo menciona y estamos hablando de la revista del monitor con el expediente tal, crear, te lo leo así, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Pero menciona cuatro escuelas, dos en el territorio de Santa Cruz y dos en la gobernación de Tierra del Fuego. una que pone, a ver, en Tierra del Fuego, una en el paraje Río Grande y la otra en Río Fuego. Paraje Río Grande, según Julio Maveroff, que era la muni. Mirá. Ahí llegó el cruce. Ah, la municipalidad, dije, bien. ¿Y Río Fuego? ¿Qué será Río Fuego? Yo no soy fueguino, me pregunté a todos los fueguinos, ¿qué es Río Fuego? La estancia Sara. La estancia Sara, ¿qué pregunta? Sí, claro, ahí está marcado, ¿ves? Después hay una anécdota súper interesante que al pobre, este era el famoso Telmo Suárez, el primer director. Telmo Suárez, el primer director. Telmo José Suárez, sí. Mira, permítime, ahí se llega a ver. Esa es una, es una, no es pintura, ¿cómo se llama? Un dibujo de época, ¿no? No sé qué cámara existía en esa época, pero bueno, me imagino que, y ese lo rescató Mingo Gutiérrez. Mira, un abrazo grande para Mingo. a Mingo, ¿no? Mingo hizo mucho trabajo de historia en ese sentido. La anécdota que aparece en la revista El Monitor del año 20, 1926, pero que fue salida, sacada en 1925, Telmo Suárez presenta la renuncia del cargo director y el mismo Ministerio de Educación de aquella época que era el Ministerio de Educación Nacional, que teníamos dependencia en Río Gallegos y Chubut. le rechaza la renuncia. No se lo permite. Claro, no se lo permite, vuelva a su cargo e instruye al gobierno de pagarle los tres años que le deben. Ah, bueno. De ahí venía la educación pobre. Y este es el acta de defunción de él. Mirá vos, qué manera de... Ahí sí tuve una pequeña charla con el director del archivo de San Luis, porque Telmo Suárez era de San Luis. El primer director. El primer director. Y él llegó en 1920. Ahí nomás. Ahí nomás, y claro, fue convocado por la familia de aquella época que formaron la asociación Pro Escuela, los Banaken, Scott y demás. Le preguntan, y ahí se conocen con Benjamín Zorrilla, porque Benjamín Zorrilla era, digamos, el estilo ministro de educación territorial de toda la Patagonia, inspector de educación era. Y él se junta con esta familia, Banaken y Scott, y le preguntan, ¿conoce algún maestro? Sí, a Telmo Suárez, pero que está en Chubut. Tráigalo. Claro. Y lo trajeron. Entonces, y ahí usted va a formar a los nuevos niños que estaban acá, que eran pocos, eran de los estancieros y demás, porque si no se tienen que ir hasta Chile, hasta Punta Arenas. Ah, que leíble. Hablame del campanario, porque te tengo que preguntar. Te tengo que preguntar, por favor, del campanario. Bueno, gracias al Canal 13 pude acceder al video de la inauguración del año 90, de 2005, 95, ya me fui muy atrás, del 2005. Ese campanario, digo yo, ¿cómo puede ser que no? No es que, digo, tiene que volver a la vida. Entonces, dentro de ese proyecto general retomo el campanario para elevar, porque era una cosa ya de elevar, porque ya estaba todo. Y me gustó tanto, digamos, la recopilación histórica, decir de cómo surge realmente. Hay un dato súper curioso que cuando estuvo en el acto el señor Colasso, yo le pregunté ¿por qué motivo aparece en tallado el nombre de Bellini? Cuando en el video dice que fue Pallarols quien hizo la campana. Me dice, no, que él también la hizo. Y Bellini, ellos eran campaneros a mediados del 1800 en adelante. ¿Por qué aparece Bellini? No sé. Después vamos a hablar. Me dice, bueno, está bien. Pero eso está en cripto. Entonces yo digo... Todavía no se sabe. No, es una anécdota que digamos que tengo que resolver. Pero claro, porque vos buscas en todo el tallado que tiene la campana Bellísimo, dice Bellini, pero si en el video me dice Pallarols, ¿por qué? No coincide. No lo invitaron al señor. Digo, bueno, no sé. O a la familia, ¿no? Pero de ahí viene el campanario. Y el retomarlo ahora tiempo después de que estuvo, que sufrió los daños que sufrió y demás. Pero a ver, sufrió esos daños pero por una cuestión de que se dejó estar, aparte, a ver, estamos hablando de una campana de 170 kilos que una estructura de madera no te lo sostiene fácilmente. O sea, era madera local, no estaba mal la idea del proyecto, pero sí era asegurar arriba con un roble o un hierro o algo. Sí, sí, y el mantenimiento. Claro, exactamente el mantenimiento. Y se cayó. La anécdota que rescato ahí es que en ese momento estaba Delia Visconti, no sé si estaba como director, no, como director no estaba como maestra. Sienten, ¡boom! Cae algo, salen todos afuera, ¿qué pasó? La campana había caído, gracias a Dios que no había nadie abajo, si no, estábamos contando ahí las velas. Y bueno, la metieron adentro como se pudo y quedó, y quedó, y quedó, y bueno, yo digo, no, la campana tiene que volver, tiene que volver, y bueno. Volvió. Y volvió. Cuando fue el aniversario del 99, la primera que me cruzó fue a la señora Castillo. Venga para acá. Ya sé, la campana, sí, bueno, sí, tomamos la campana, dice, bueno, qué lindo, qué lindo, y aparte se da en el marco del festejo también de los 100 años junto con este libro. Lo muestro acá, 100 años haciendo historia, historias de vida y un poco más, en este caso con la compilación de César Muñoz, recordemos, él es bibliotecario en la Escuela Provincial Número 2, Benjamín Zorrilla, y también el compilador de este libro que mañana va a ser presentado a partir de la hora 18 en el Museo Virginia Choquintel, así que hacemos la invitación para toda la gente que se quiera acercar mañana, ¿no? Dale, gracias. Lo que sí quiero aclarar es que el libro no está a la venta, porque ya me preguntaron, no, no está a la venta, no lo puedo vender, porque agradezco al intendente Martín Pérez que hizo el apoyo de esto de que salga esta publicación, ¿no? Bien. Y bueno, ojalá que sí, en algún momento tengo ganas de sacar la segunda parte. Bien. Que la segunda parte ya es contar a aquellos que no pudieron estar y en adelante, ¿no? Y mira, y acá tengo un diario, un recorte de un diario como para decir, cuando yo leí esto, ¿sabes cómo respire, no? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque este diario, la persona que escribió esto, constata toda la investigación que hice. Está ahí. Está ahí. O sea, lo que sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Quién escribió eso? Esto lo encontré en la biblioteca Smith, en un libro grande que lo tenían ahí, ya me conocían, entonces me dicen, este bueno, por Juan Gómez, dice, ¿no? Sí, búscalo, me dice, bueno, y abro ese libro, digo, ¿y este diario qué es? Dice Escuela 2. Empiezo a leer, listo, ya está. Empezamos a constatar que estaba bien. Esto sentenció toda mi investigación, dije, estoy en lo correcto. Bien. César, muchísimas gracias por el tiempo, felicitaciones por este libro, mañana la presentación, entonces, a partir de la hora 18, en el Museo Virginia Choquintel, de 100 años, haciendo historia, historias de vida y un poco más, historia, básicamente, de la Escuela Provincial Número 2, doctor Benjamín Zorrilla. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Vamos a cambiar de tema ahora, Flaco, ¿qué tenemos? Sí, tenemos una información específicamente para la gente de la ciudad capital de Ushuaia porque es una información por parte de la Dirección Provincial de Energía que está informando que mañana jueves, 3 de noviembre, de 8 a 16 horas, se va a realizar una maniobra programada en la zona del puente del Arroyo Grande en la ciudad capital. Durante un lapso de tiempo, la circulación vehicular va a ser interrumpida, los trabajos afectarán la provisión del servicio eléctrico de distintos centros invernales. Estamos hablando de Hotel Cauyequén, el centro invernal Valle de los Lobos, también Tierra Mayor, Llanos del Castor y Cerro del Castor. Esta maniobra prevé el desplazamiento de un cable subterráneo de una línea de media tensión el cual requiere la intervención de personal especializado para tal fin. Por eso, el presidente de la DPE, Pedro Villarreal, explicó que se trata de trabajos que fueron acordados oportunamente con el municipio de la ciudad en pos de que ellos puedan avanzar con esta obra de la instalación del nuevo puente sobre la avenida, teniendo en cuenta el tipo de maniobra a realizar, se estableció que a partir de las 9 y por el transcurso de 2 horas aproximadamente, se realice un corte de tránsito en la zona. Ahí, el personal de la Dirección Provincial de Energía junto al personal de la empresa Dos Arroyos va a estar trabajando en ese lugar que luego de correr este cable se va a reanudar la circulación vehicular de manera normal todas estas áreas obviamente que están coordinadas con el área de tránsito del municipio. Así que bueno, de 8 a 16 horas se va a realizar una maniobra programada en la zona del puente del Arroyo Grande en la ciudad capital. Así que estén atentos porque bueno, va a haber un corte en el tránsito y también un corte de energía para distintos centros invernales. Esto todo va a ser el día de mañana en la ciudad capital. Con esto nos vamos a una pausa enseguida volvemos con más en agenda. Bueno, vamos a pasear un poquito Gustavo Sciglioni ¿le parece? Lo invito a recorrer los diferentes puntos de la provincia. Bueno, vamos. Usted maneja. Vamos, dele, vamos. Dele nomás. Vamos a comenzar por casa por nuestra ciudad en estos momentos linda temperatura 14 grados en nuestra ciudad con una sensación térmica también de 14. Me gusta, me gusta. El cielo está cubierto y guarda porque va a aumentar la temperatura. Hoy va a llegar a 16 grados. Qué bueno. Muy lindo día me parece que vamos a tener. No hay probabilidad de lluvia. Sí, bueno, el cielo está cubierto pero... Y el viento sí, en estos momentos casi 50 kilómetros en la hora va a aumentar, va a superar por muy poquito los 70 kilómetros pero claro, esta temperatura de 16 grados lo va a mantener como un día agradable podríamos decir, ¿no? Tal cual. Esto en el norte de la provincia acá en Río Grande, ¿no? Exacto. En el corazón de la isla vamos hacia Toluil también una temperatura un poquito más baja que en nuestra ciudad pero también agradable. 12 grados con una sensación térmica también de 12 grados el cielo cubierto y en Toluil va a aumentar pero muy poquito va a llegar a 13 grados ¿sí? Y si va a bajar la mínima va a estar alrededor de 0 grados en el día de hoy. Viento 55 kilómetros en la hora y va a aumentar un poquito más va a llegar a 65 en el día de hoy. Vamos hacia Ushuaia hacia la ciudad capital donde la temperatura es de 9 grados y la sensación térmica es de 6 grados. También el cielo está cubierto y va a aumentar la temperatura va a llegar a 9 si la mínima va a estar en 2 bajo 0. En estos momentos 58 kilómetros por hora el viento y va a aumentar y va a llegar a los 65 70 kilómetros en el día de hoy. La diferencia de estos 3 lugares que en Ushuaia sí hay un 60% de probabilidad de lluvia. Así que este fue el repaso de la isla podríamos decir solamente ahora. ¿Qué tenemos hoy de música? A ver, muéstrame. Música Let's Somebody Go un tema de Coldplay que en su quinta presentación en el estadio de River invitó a Tini muy popular Tini acá en el país y en el mundo que estaba como invitada especial pero no solo subió al escenario sino también estuvo acompañando a Chris Martin en una de las canciones. Let's Somebody Go un tema elegido por la producción de la agenda para distender un poquito. Escuchemos lo suena. Lo escuchamos. Música Música Bueno, mucha gente de todo el país viajó a Buenos Aires a ver a Coldplay y en este caso artista invitada a Tini Stoessel Let's Somebody Go y esta particularidad de que hicieron de música ligera tema de Buena elección soda estéreo sí un poquito una costumbre que tiene la banda de interpretar algún tema local de alguna banda del país que están visitando. ¿Qué dijo Chris Martin? Bueno, que lo disculpen que está aprendiendo castellano y ¿qué dijo Tini? Dijo que es el mejor martes de su vida así lo definió a este momento esta invitación que tuvo por parte de la banda británica que se presentó por quinta vez ya en el país y que realmente la viene rompiendo. Elegido entonces Coldplay con Tini Let's Somebody Go seguimos recorriendo ¿le parece? Bueno, vamos a seguir recorriendo el clima de nuestra Tierra del Fuego y en este caso nos vamos hacia las Islas Malvinas donde la temperatura en estos momentos es de 11 grados con una sensación térmica también de 11 grados el cielo está nuboso va a aumentar un poquito la temperatura va a llegar a 12 grados y la mínima va a estar en 4 grados viento en estos momentos 30 kilómetros en la hora y va a aumentar y va a llegar a los 45 kilómetros en la hora y por último nos vamos a ir a la Antártida Argentina para saber cómo está en este momento una temperatura alta podríamos decir 0 grados 0 grados en estos momentos en la Antártida con una sensación térmica de 2 grados bajo cero en lo que va del día van a llegar a 1 grado sobre cero de temperatura y la sensación térmica la mínima va a ser de 10 bajo cero viento no tanto 40 kilómetros en la hora se va a mantener así el resto del día y como decíamos intervalos nubosos en estos momentos en la Antártida Argentina bueno siempre decimos que hay talento ¿no es cierto? en nuestra provincia y en este caso en todo sentido sí olimpiadas nacionales de matemáticas tuvimos representación fueguina no logramos el primer puesto digo no logramos porque viste que cuando ganamos somos bueno pero estamos hablando que había más de 1500 estudiantes exactamente ahí lo tenemos precisamente en pantalla Martín Muller estudiante de la escuela provincial Julio Verne bueno realizó una notable performance como decías entre más de 1500 estudiantes de todo el país en este certamen nacional flaco exactamente como vos decís esta fue la edición número 31 de la Olimpíada Nacional de Matemáticas que estaba denominada Niandú 2022 y fue disputada en la ciudad de La Falda provincia de Córdoba bien bueno el alumno como decíamos del colegio provincial Julio Verne de Ushuaia representó a la provincia de una manera magistral en este certamen nacional donde se midió insistimos con más de 1500 estudiantes de escuelas de toda la república y quedó en el segundo lugar bien y esto tuvo lugar entre el 25 y el 28 de octubre y estas Olimpíadas son para jóvenes de entre 10 y 18 años de los que se resuelven en un tiempo limitado problemas ingeniosos y novedosos en el año 1971 se llegó a cabo la primera Olimpíada Matemática en Argentina a partir del 92 se incorporaron con Olimpíada Matemática Niandú los alumnos de escuelas primarias de quinto sexto y séptimo año de educación básica así que bueno es fueguino y se quedó con el subcampeonato podríamos decir felicitaciones a Martín Muller entonces nuestro subcampeón en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas ahora sí vamos a hacer una nueva pausa si te parece antes de la pausa le recordamos el número de teléfono 2964 55 97 28 y en redes sociales estamos como TV Pública Foguina tanto en YouTube como en Facebook y en Instagram estamos como arroba TV Pública Foguina donde podés seguirnos y también compartir algunas de las notas y entrevistas que vamos volcando a las redes sociales día a día nueva pausa quédate ya venimos con más en agenda bueno continuamos con más en agenda y bueno como siempre nos tiene acostumbrados hoy no la tenemos con nosotros a Nati pero bueno ella siempre sale a la calle siempre está trayéndonos información importante exactamente bueno Flaco cuando hablamos de el mes de septiembre hablamos de la primavera y de qué hablamos generalmente cuando nos acercamos a esta hermosa época del año alergia alergia yo por suerte por suerte no tengo ese problema pero sé que hay mucha gente que llega a esta época y comienza ese problema con la nariz con los ojos con bueno la alergia exactamente si bien está lindo el color de la primavera y demás también empieza por lo menos puntualmente en Tierra del Fuego en la época del viento se empieza a volar mucho lo que es el polen la arena el polvo en general y bueno esto genera que las personas que son un poco más sensibles lamentablemente la pasen mal en esta época Nati estuvo visitando en este caso a un profesional de la salud a una alergista el doctor Emilio Jiménez a quien le mandamos un abrazo ya hemos hablado con él creo que fue el año pasado tuvimos la posibilidad de hablar con él acá en piso en este caso Nati se acercó hasta el consultorio para conocer un poquito más acerca y recordar esa información que se conoce sobre las alergias cuáles son los motivos de qué manera prevenirlas así que si te parece flaco compartimos el informe a ver en esta época hay un aumento del número de casos de pacientes con alergias o síntomas compatibles con alergias debido a los pólenes primordialmente dada la cantidad de pólenes de la época estacional y también por los fuertes vientos que tenemos en la zona la sintomatología más frecuente de las patologías producidas por los cuadros de alergias son mocos estornudos congestión picazón de los ojos inflamación de los ojos cuadros de bronco espasmo o crisis de asma entre otras como las más frecuentes en líneas generales podríamos decir que en los chicos las dermatitis atópica la rinitis alérgica y el asma son las causas más frecuentes de patologías alérgicas y en los adultos las rinitis y el asma la dermatitis atópica se debe a múltiples causas entre ellas la alimentación la poca exposición al sol los factores predisponentes familiares los antecentes personales patológicos son las condiciones primordiales para que el chico tenga dermatitis atópica esto es importante sumado a las cesáreas y sumado al uso de antibiótico terapia en el primer año de vida esos son otros dos factores importantes que condicionan que los chicos tengan alergias y en principal lugar asma dermatitis atópica y alergias alimentarias aquellos pacientes que tienen rinitis que es una patología frecuente en pediatría es una de las patologías crónicas más frecuentes que es el chico con mocos por ejemplo al que le pica la nariz tiene estornudos ese paciente al perder la vía aérea principal el filtro de la nariz para respirar por la boca entonces ya trae alteraciones del sueño del habla del descanso de la dentadura favorece que el paciente tenga asma y otras comorbilidades como dermatitis atópica y otro tipo de alergias entre esas alergias a los fármacos y a los alimentos ¿Las alergias se heredan? Las alergias se heredan el 50% del fenotipo de las características de un paciente alérgico vienen de un familiar de primer grado que tiene alergia el primer factor de riesgo para que un paciente tenga asma por ejemplo que es una de las patologías alérgicas más frecuentes es que el padre tenga asma y el padre y el niño tienen asma de origen alérgico probablemente entonces en la herencia genética mendeliana hay un factor importante en la adquisición de las alergias ¿Cuál es el problema de las alergias? Tanto en los niños como en los adultos pacientes que tienen picazón de la nariz picazón de los ojos estornudo la nariz tapada le cuesta respirar están todo el día con la boca abierta esos pacientes probablemente tengan alguna patología de la vida respiratoria dentro de esas entre un 20 y un 40% son de origen alérgico el asma en los niños sobre todo es primordialmente de origen alérgico y siempre estas patologías alérgicas están lejos de la fiebre o sin fiebre el paciente no está cursando un cuadro febril cuando tiene las patologías alérgicas es muy importante también concientizar que los alimentos son una causa muy frecuente de alergia y que produce tanto síntomas cutáneos como respiratorios digestivos y de otras índoles también hay múltiples patologías que son de origen alérgico y requieren un estudio muy preciso y estudios de diagnósticos muy específicos por eso siempre es importante la primera consulta ver hacia dónde nos lleva y empezar a estudiarlo punto por punto al paciente bueno el agradecimiento una vez más al doctor Emilio Jiménez y bueno el informe que realizó nuestra compañera de tareas Nati Pinilla en este caso sobre un tema que de verdad que empieza a preocupar un montón ayer sin ir más lejos yo estuve con un cuadro alérgico importante al aire se notaba así que nada simplemente hacer esto la visita al médico para ver cuál es el tratamiento y los cuidados que tenemos que tener en cuenta sobre todo en esta época porque quizá en una época más seca en donde no hubo tanto viento quizá no padeciste la alergia y bueno no es raro que hoy empiece él mismo mencionaba el mes de septiembre se presta sobre todo por la gran cantidad de polen que hay en el ambiente y que termina generando precisamente que aquellas personas que son un poco más sensibles a este tipo de patologías realmente la sufran que hay que hacer ir al médico ir al médico buen consejo ni más ni menos así tiene que ser cortito bien un tema que en algún momento lo vamos a ampliar un poco más ahora lo vamos a tocar así por arriba porque muchas novedades no hay y estamos hablando de los créditos UBA gran cantidad de gente en Tierra del Fuego ha sido podemos llamarle perjudicada si a ver por lo menos son unas 250 personas en toda la provincia que yo un número importante que ya manifestaron precisamente la preocupación y la inconsistencia económica para poder cumplir con la cuota hay casos comunes vamos a mencionar algunos casos que se dieron a conocer a través de las redes sociales una persona que sacó un préstamo por 3 millones para comprar una casa año 2017 y que hoy está debiendo 15 millones siempre estamos hablando de pesos o sea 3 millones donde se pagaba una cuota aproximadamente de sí de entre 12 16 20 mil pesos en este caso si mal no recuerdo eran 12 mil pesos que pagaba esta persona eso se transformó al día de hoy una cuota de 150 mil esos 3 millones se transformaron en 15 millones imposible y pagando una cuota que está hoy en los 150 mil pesos es decir esa persona al momento que va pagando la cuota que ya es altísima en relación a un sueldo común porque esa es la otra no podés no pagar la cuota la única manera en la cual vos podías acceder a un crédito UBA era teniendo la consistencia económica en tu caja de ahorro es decir vos recibís tus haberes automáticamente te ¿cómo se dice? te descuentan te lo descuentan ¿sí? como un crédito que por ahí vos podés sacar en cualquier banco ¿no? hasta ahí vamos bien el tema es que la cuota aumentó de manera tal que incluso está comparado con el dólar vos decís el dólar en el último tiempo había aumentado desde el momento en el que la adquisición hasta ahora un 500% bueno la cuota aumentó un 600% por lo tanto no hay relación directa de decir ah está perfecto va de la mano con el dólar sí pero no ni tampoco con la inflación ni tampoco con la inflación ni tampoco con el índice de la cámara de la construcción es decir en algunos lados hemos visto la palabra estafa ¿no? no sé habría que tomar por ahí la precaución de decir no es una estafa no es una estafa lo que sí es cierto es que las familias que han tomado estos préstamos hoy no están pudiendo pagarlos tomaron un problema exactamente exactamente lo que quería ser una solución a 10, 15, 20 años que eran los plazos más o menos previstos para pagar vos tenías que hacer una entrega del 20% del valor de la vivienda el otro 80% lo financiaba el banco ese 80% se dividía en 15 años y atención con esto esa cuota no podía superar el 30% de tu ingreso por lo tanto supongamos que vos ganabas 100 mil pesos la cuota no podía superar el los 30 mil bueno vos hoy ganás 100 mil pesos y la cuota es de 100 mil en algunos casos ¿no? realmente ¿cómo se sostiene una situación de esta? es imposible por esto vienen los reclamos flaco por esto vienen los reclamos incluso hasta el reclamo judicial al propio BTF que en esto hay que reconocer que en su momento en época de pandemia por ejemplo brindaron una solución paliativa por ejemplo dejar de pagar la cuota durante esos 3 meses 4 meses pero que te la sumaban al final 180 cuotas eran 183 es decir que de regalo de préstamo no había absolutamente nada sino que se sumaba la pregunta es la siguiente vos arrancás pagando un préstamo y tenés valor de la cuota valor de la deuda supongamos que la cuota es de 1000 la deuda es de 100.000 vos pagás 1000 el valor de la deuda debería de ser 99.000 bueno no aumenta el valor de la deuda y esa es la parte que más preocupa porque como vas a llegar vos al año 15 para terminar de pagar tu casa suponiendo que la puedas pagar que vas a tener una cuota que va a valer a plata de hoy no sé 15 palos ¿se entiende? cuando tu sueldo claramente no va a estar no va a estar ni cerca de eso entonces eso es lo que preocupa bueno varias personas varias familias de la provincia de Tierra del Fuego presentaron en este caso la demanda a la justicia y algo que se había previsto era que se atienda recién en el mes de febrero creo que era de 2023 bueno finalmente el banco de Tierra del Fuego aceptó y pidió un cuarto intermedio de 20 días para poder dar una respuesta al menos dentro de los plazos prudentes a las personas porque incluso si vos tenés este problema financiero podemos decirlo así hoy noviembre de 2022 y te preocupa porque no estás pudiendo pagarlo no puedes esperar la respuesta a marzo de 2023 creo que era marzo de febrero del 2023 bueno de acá 20 días van a estar atendiendo entonces al menos esta demanda para ver de qué manera se va a estar intentando resolver la situación esto es algo directamente con el banco de Tierra del Fuego o esto es algo que viene del banco central porque por ahí el banco Tierra del Fuego es un nexo lo que se plantea en realidad cada una la relación que tiene el comprador de la vivienda es directamente con el banco pero los bancos están regulados por el banco central por lo tanto lo que se busca es a través de estas demandas poder llegar a ser el petitorio del banco central ahora yo marcaba lo del BTF porque han sido mucho más contemplativos por lo menos en Tierra del Fuego que en otras partes del país ya año atrás en otras partes del país y en plena pandemia hubo personas a las cuales le estaban ejecutando la casa un hipotecario prendario y muchas personas que tenían la idea de tener una vivienda no solo que no la tuvieron sino que además tienen la deuda te sacan la casa porque no la podés pagar pero la deuda la seguís teniendo más lo que vos ya perdiste porque entiendo que una persona al momento de poner un 20% para la compra de una vivienda o es un ahorro o es un vehículo o es otra casa etcétera vos pusiste un 20% de ese valor todo eso lo perdieron bueno vamos a ver qué es lo que ocurre es una buena noticia en principio que las familias Fodinas puedan tener una respuesta dentro de este mes del mes de noviembre por lo menos para ver cómo continúa todo esto 23 de noviembre 23 de noviembre sí 23 de noviembre esta situación pasa en otras provincias también esto es a nivel argentina totalmente totalmente por eso te decía que por ejemplo en Buenos Aires hubo casos que se hicieron conocer porque les ejecutaron precisamente la vivienda a estas familias que no pudieron hacerlo incluso en época de pandemia y estamos hablando en este caso de bancos privados y por eso hacía esta remarcación digamos sobre la manera en la que se están manejando aquí en el BTF por el momento ahora bueno lo que se espera por supuesto es lograr a ver esto es lo que yo entendí que se está pidiendo que eso que desaparezca el UBA básicamente que se pueda trasladar a un crédito común ¿sí? con los intereses que implique entiendo ¿no? que si vos te pones a pensarlo también Flaco una persona que empezó pagando 10 mil y hoy está pagando 100 mil está pagando 10 veces más o sea está pagando está adelantando de a 10 cuotas según lo previsto ¿no? entiendo que algo deberían de reconocerte para que vos en un crédito común lo puedas si se quiere sostener lo puedas pagar y que puedas tener también una calidad de vida si se quiere buena ¿no? es que es ilógico no podés vivir únicamente para pagar la vivienda claro y por ahí a veces ¿qué hablamos? que los alquileres son altos pero termina siendo más barato un alquiler en el caso de los que están pagando la cuota de un UBA te conviene decir no prefiero un alquiler antes de pagar una cuota de 150 mil pesos a ver nos vamos a Ushuaia flaco en Ushuaia los alquileres son mucho más el valor es mucho más alto que el de Ushuaia supongamos que el alquiler vale 150 ¿sí? y la cuota vale 150 también está en el poder de decisión que tenga cada uno de decir no yo la verdad es que quiero alquilar durante toda la vida y en el momento que quiera me cambio en el momento que quiera dejar de pagar esto me voy a otro lado pero también están las personas que tienen la decisión de decir yo quiero tener mi vivienda propia pero lo que preocupa es que supongamos que vos podés pagar lo que vale la cuota lo que preocupa es que el valor de la deuda aumenta y no baja nunca a medida que vos vas pagando la cuota no sé si se entiende lo que voy vos pagaste este mes vos debés un millón este mes y pagaste 100 mil al siguiente mes ya no debés 900 mil estás debiendo un millón y monedas que se van sumando monedas altas ¿no? monedas pesaditas entonces vamos a es un ejemplo sí entonces bueno vamos a ver qué es lo que ocurre ahora en el mes de noviembre con la respuesta que pueden llegar a brindar desde el BTF la recomendación por supuesto es para la familia que estén atravesando esta situación que se unan a los grupos por eso vos decías bien ¿no? a este tema lo vamos a estar hablando durante la semana y las próximas semanas porque yo entiendo que son muchas las familias que están transitando por esta situación algunas se han unido para ir en busca de una solución y hay otros que han ido cada uno por su cuenta buscándole la situación no sé consiguiéndose otro trabajo vendiendo hasta lo que no tenían etcétera la idea sería que se puedan unir para que tenga una respuesta positiva por parte del banco ojalá que sí ojalá que sí bien otro de los temas que tenemos para comentarte está relacionado que la Secretaría de Cultura de Gobierno de Tierra del Fuego te invita a través de la Dirección Provincial de Museos y Patrimonio Cultural para ser parte de una nueva edición de la Noche de los Museos esto es una propuesta para toda la provincia y va a ser el próximo sábado este sábado en varios museos y espacios expositivos de las tres ciudades tanto de Ushuaia Río Grande como Toluín para poder saber y tener un detalle de estos espacios como las distintas actividades y propuestas de cada uno tenés que entrar directamente a las redes sociales de Cultura TDF donde ahí vas a encontrar un detalle de cada uno para que puedas aprovechar y ir en distintos horarios horarios que van a estar rondando entre las 17 horas las 19 horas y sí o sí todos van a estar finalizando a las 0 horas bien buen detalle la gran mayoría cuenta con entrada libre y gratuita para los residentes de Tierra del Fuego a excepción del Museo Raíces Fueguinas que es el Museo de Toluín que es una actividad arancelada así que bueno por eso tenés que entrar a las redes sociales de Cultura TDF y ahí vas a tener un cronograma de cada una de las tres ciudades con sus días su día horario y si es gratuita o no bueno linda propuesta algo distinto creo que viene siendo un éxito la noche de los museos en los últimos años y siempre vienen bien las actividades culturales hay mucha siempre lo decimos a esto hay mucho mucho talento y está bueno que se presten este tipo de actividades para poder conocerlos quizá durante la semana no tenés el tiempo de pegarte una vuelta por el museo o no es una actividad que vos programes con tanta regularidad ¿no? bueno esta es la propuesta entonces para este fin de semana en Tierra del Fuego esta noche en la edición central de TVP Noticias bueno van a estar hablando un poquito de estos temas de los cuales venimos hablando nosotros también en agenda y que tiene que ver con el Cyber Monday recordemos Flaco que finaliza hoy a la noche hoy a las cero horas cero horas del jueves finaliza y no te podés comprar si no te apuraste no te compraste ni el aire acondicionado ni el tele ni la notebook pero no solamente esas tres cosas tenemos un montón de opciones ajá bueno eso es lo que más se viene comprando este último tiempo pero hay muchas más opciones bien de este tema va a estar hablando Andrés Zayed que es vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico bueno precisamente para conocer cuáles fueron los productos más elegidos en esta edición nosotros un poco lo comentamos acá no creo que vaya a variar mucho con el correr del tiempo y también esto sí es interesante ver si está o no la posibilidad de la ampliación de días porque termina recordemos esta noche a la hora cero porque sería interesante flaco lo decíamos ¿no? estamos a fin de mes principio de mes cerró la tarjeta por ahí te quedaste con las ganas ¿no? no pudiste comprarlo o la otra también es que no terminaste de decidirte bueno capaz que viste el programa hoy y decís sí me tengo que comprar el televisor ese porque si no me va a caer Darío a la casa a ver el mundial y voy a estar con un televisor de tubo claro o o no lo quiero ver con él me voy a la pieza también puede pasar cosas que pueden pasar también puede pasar así que bueno vamos a estar hablando entonces de la posibilidad o no de que se extienda el Cyber Monday en el marco de estos 10 años que la verdad la verdad la viene rompiendo y en relación a lo que fue el año 2021 hay un aumento como vos mencionabas hoy flaco también también esta noche bueno también lo hablamos acá y tiene que ver con el trabajo que viene realizando la comisión de auxilio la comisión de rescate de la provincia en base a que en la primavera hay días más lindos para salir a caminar para salir a hacer trekking que está muy de moda muy de moda muy de moda y los cuidados que hay que tener en cuenta flaco exactamente por eso van a estar hablando con Federico de la Torre que es bombero y encargado del grupo de búsqueda y rescate del cuartel así que bueno también él obviamente que forma parte de la comisión de auxilio que bueno como lo decíamos llega un momento donde empiezan a tener más trabajo por eso está bueno concientizar y por ahí darle la información a la gente que tiene intenciones de salir a hacer un trekking que lo haga de manera segura tal cual y esto incluye indumentaria incluye avisar que te vas a ir a hacer uno de estos trekking asesorarte que dificultad tienen y también ver por qué no el clima porque el clima te puede jugar una mala pasada en los terrenos de Tierra del Fuego totalmente todo esto a partir de la hora 20 hoy en la edición central de TVP Noticias nosotros nos vamos a volver a encontrar mañana a las 13 ya cuando falten 18 días mañana 18 días para para el mundial no y el mundial empieza al 20 sí 17 días 17 días van a faltar mañana nos vamos a encontrar mañana cuando falten 17 días para el mundial y vamos a empezar diciendo eso ¿le parece? 17 días para el mundial y estamos de vuelta usted dice que vamos a estar contando todos los días cuánto falta para el mundial y sí es obvio todos están esperando y van a ir contando día por día de cuánto está faltando para el mundial ni hablar de cuánto va a faltar para el partido argentino nosotros lo ayudamos un poquito acá nos encontramos mañana nuevamente a las 13 en la pantalla de la televisión pública Fodina quédense en contacto por supuesto que tengan muy buenas tardes nos vemos hasta mañana un saludo Chau.